Muy bien, el primer paso es poner la posición de las coordenadas UTM, entonces agarramos este, le damos control C de copiar, le damos a .cat y aquí le damos mostrar barra de menú, formatos, tipos de puntos, este, aquí le ponemos .1, aceptar y le decimos punto. Aquí le damos control V, coma, y nos damos a agarrar el otro punto, control C, y le damos control V, le damos enter, refrescamos, y acá está el punto, esto lo voy a tocar. Uy, está bien chiquito, entonces, es lo más pequeño. Y todavía más pequeño, todavía. Ok, tenemos este punto que son las coordenadas UTM que sacaron en el celular, y vamos a sacar, eh, los datos, de las lecturas que tomaron en la, en el, en la topografía. Entonces le damos, polyline, vamos aquí, quitamos una distancia que, activar el, el orton, uno, ese es punto, ángulo, distancia, distancia fueron, son 24 metros, aquí está, 24 metros, entonces le damos 24, enter, giramos, y le damos negativo, y le damos, ángulo 299. Este es el primer punto, polyline, el segundo punto son 37, 37 metros, enter, ángulo, en rotación, y dice que son 73 menos, 73, ese es el otro punto, ese es el otro punto, polyline, aquí, el 3 son 38 metros, enter, damos escape, escarpe, giramos, y le damos negativo, y son 97 grados, 97. Y por último, polyline, es el polyline, distancia, no sé si es 27, 21, 27, giramos, y le damos, 212 grados, aquí está, 212 grados, ah, en negativo, le damos negativo, 220 grados, ok, ahora sí vamos a, este ya, este ya no lo ocupamos, bueno, para sacar, no tiene alturas, bueno, lo dejamos así, sí, cerramos el polígono, polyline, y aquí, aquí, y aquí, y aquí, y cerramos. Este ya no nos sirve, marcamos punto, punto, marcamos este punto, hay que darle más grande el punto, porque está muy chiquito, vamos a ponerle punto 8, ahí está, copy, marcamos este punto aquí, 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 y listo. Ahora, lo que sigue es, hacerla, la cuadrícula, nos vamos a, civil 3D, nos vamos a la caja, aquí, le damos, la cuadrícula, aquí, botón derecho, ejecutar, seleccionar, lo que es el polígono, está, el primer punto, vamos a irse inicial, creo que no me dejó agarrar el punto, creo que hay dos líneas ahí, ahí está, ahí está el primer punto, segundo punto, aquí, le ponemos uno, así, y uno, insertar cuadro de construcción, terminar, aquí hacemos un ajuste, ahí está, si está muy encimado, hay que recorrerlo más, ahí está, aquí nos faltó, entonces, este lo recorremos para acá, y este lo recorremos para acá, este también lo recorremos un poquito, y este también, listo, a este le damos, edición, vamos a irnos a mostrar, a ver si nos deja, edición, cortar, le digo cortar, y nos vamos al layout, botón derecho, desde mi plantilla, arquitectura, y agarramos una plantilla, esta le decimos abrir, aceptar, y aquí lo tenemos, este lo borramos, bueno, lo podemos explotar, descomponer, descomponer, este icono, borramos este, borramos este también, le decimos ver, ventana, diga ventana, no, nos vamos a ir, modelo, dibujo y anotación, aquí nos vamos a, nuestra barra de menú, ver, ventana, una ventana, logramos de aquí, aquí, y ya tenemos nuestro polígono, ahora aquí le damos control V, para pegar el cuadro de construcción, aquí hacemos una escala, R, le damos referencia, decimos que de aquí, aquí, me ajuste el tamaño adecuado, aquí así, desplazar, lo muevo, si está muy grande, hay que hacerlo más pequeño, escala, referencia, de aquí, aquí, que me lo ponga aquí, ahí está, ahora si quieren, le damos doble clic aquí adentro, y le damos, acá, congelar, así ya no se va a alterar, le damos un hash, este hash, y agarramos, este, y, hacemos una escala, ahí está, y así le quieren cambiar propiedades en color, propiedades, color, aquí le ponemos un color, para que no se vea tan, tan grosero, le damos, este, ahí está, aquí, aquí, vamos a modelo, le digo, acotar, ese es para acotar, le damos, anotar, y aquí, configurar, modificar, quitamos este, 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 y le damos texto, alinear, 25, tamaño de texto, aceptar, cerrar, ahí está el texto, se me hace muy pequeño, entonces, vamos a ponerle, más grande, modificar, le ponemos aquí, punto 5, al doble, cerrar, ahí está, ahora si ya, en todas, tocamos esta línea, tocamos esta línea, y esta de acá, ahí, ese, tenemos que borrarlo, ahí, ahí está, si quieren ponerle aquí, la superficie, nos vamos a, a layout, esta es nuestra superficie, le damos doble clic, doble clic aquí, seleccionamos, control, y nos vamos a modelo, y aquí lo pegamos, control, y terminamos, ahí, acá está, ok, ya tenemos, nuestro cuadro de datos, hay que poner los datos aquí, y, y así se entrega, el topográfico, vale, espero que les sirva, este, este ejercicio, nos vemos hasta la próxima, este, nos vemos, y,